Porque permanecen en el tiempo y en el espacio, por todo el tiempo valga la redundancia, que se encuentra el sujeto pasivo bajo esfera de influencia del sujeto activo. Es un delito permanente. Es un delito de resultado porque causa modificación en el mundo exterior al privar de la libertad de locomoción a una persona. Y siendo un delito de resultado, acepta el grado de tentativa. Puede quedarse el secuestro o el plagio en grado de tentativa. En cuanto al elemento subjetivo, estamos frente a un delito eminentemente doloso. Debe haber plena voluntad y conciencia de parte del sujeto o de los sujetos activos para privar de la libertad de locomoción al sujeto pasivo. Con el propósito de canje o rescate. Es decir, es un delito eminentemente doloso. No acepta las formas culposas. No podemos hablar, es absurdo hablar de un plagio secuestro por imprudencia, negligencia o impericia. Aunque muchas veces, muchas veces se ha pretendido hablar de alguno de estos tipos culposos, pues si se discute en la doctrina, cuando se confunde al secuestrado. Se querían secuestrar o plagiar a Pedro y se llevaron a Juan, porque se parecía. Pero aun y cuando eso sea así, no admite la forma culposa. Es un delito eminentemente doloso. No importa que se hayan llevado a la persona equivocada. El error impersonal. Eso no exime de el elemento subjetivo eminentemente doloso. Muy bien. Aparte de todas estas explicaciones que damos de lo que es el delito de plagio secuestro, también tenemos que decir que dada la estructura del tipo penal, tal y como lo plantea el doscientos uno, reformado, que ha tenido varias reformas, eso vamos a explicarlo, estamos frente a un tipo penal abierto. Y los tipos penales abiertos según la doctrina, según la opinión consensuada de los especialistas, es lo menos recomendable. Los tipos penales más recomendables, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, son aquellos que no son abiertos. Los tipos penales deben ser cerrados. Sin embargo, aquí estamos frente a un tipo penal abierto. Abierto quiere decir que en un momento determinado da lugar a muchas interpretaciones. Es multívoco. Y la verdad es que las interpretaciones podrían en un momento dado ser que, pues, tener un sustento legal cualquiera de las que se haga. Ya lo voy a explicar. Ya lo voy a explicar. Pero para adelantarme un poquito, antes de que leamos lo que dice el tipo penal del doscientos uno, por ejemplo, se hablaba y se ha hablado de que se comete el delito de plagio o secuestro cuando se priva de la libertad a una persona con el propósito de canje o rescate. Y ahí es claro. Ahora, entendemos qué es un canje o qué es un rescate. Pero luego la figura primitiva decía con el propósito de canje, rescate, u otro propósito ilícito similar. Y ahí es donde se convierte en un tipo penal abierto. Si se priva de la libertad de locomoción a una persona con el propósito de canje, con el propósito de rescate, es muy claro. Pero cuando dice u otro propósito ilícito similar, ahí se abre. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Y eso qué quiere decir? Y yo les ponía un ejemplo a los compañeros en la sección anterior para que pudieran, para que ustedes comprendan lo delicado de que sea un tipo penal abierto. En primer lugar, estamos claros que el tipo es un tipo penal grave por todo lo que hemos dicho. Y es más, si quieren, podemos leerlo. Porque ahora con las reformas que se hicieron, incluso quedó más abierto y más complicado. Dice el artículo 201, plagio o secuestro. A los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas, con el propósito de lograr rescate, coma, canje de personas, oigan, o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad de secuestrar, o con cualquier otro propósito similar o igual, ahí es donde queda totalmente abierto, se le aplicará la pena de muerte y cuando ésta no pueda ser impuesta, se aplicará prisión de 25 a 50 años, que es la pena más alta. En este caso, oigan, no se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Es tan grave el delito que no se debe apreciar ninguna circunstancia atenuante. Y oigan esto, es tan grave que dice, los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años de prisión. De 20 a 40 años de prisión. Para los cómplices o encubridores. O sea, son penas, pues, bastante serias. A quienes sean condenados a prisión por el delito de plagio o secuestro, no podrá concederse les rebaja de pena por ninguna causa. No hay rebaja de pena por ninguna causa. Vean lo que dice. Y es más, luego se adiciona un párrafo más al artículo 201, según el decreto 17 del año 2009, y quedó así. Dice, igualmente incurrirá en la comisión de este delito, o sea, de plagio o secuestro, quien amenazare de manera inminente o privare de su libertad a otra persona en contra de su voluntad, independientemente del tiempo que dure dicha privación o la privare de sus derechos de locomoción con riesgo para la vida o bienes del mismo, o con peligro de causar daño físico, psíquico o material en cualquier forma y medios. Será sancionado con prisión de 20 a 40 años y multa de 50 mil a 100 mil quetzales. Vean ustedes entonces lo delicado que es este delito. Pero decía, es totalmente abierto. Eso es lo complicado. Y les comentaba que a los compañeros en la sección anterior les ponía un ejemplo para que pudieran ver ustedes lo complicado de lo que es ser un tipo penal abierto. lo complicado que puede ser. Y les decía, ¿qué pasa? En un caso hipotético, ¿qué pasa si el domingo le tocaba jugar el clásico para disputarse el campeón nacional de fútbol en Guatemala entre rojos y cremas? El partido estaba para las 11 de la mañana en el estadio Mateo Flores. Pero el mejor jugador centro delantero del equipo rojo estilo Messi goleador, etcétera sale de su casa a las 9 de la mañana para ir al estadio y luego a una cuadra de haber salido de su casa lo secuestra. Se lo lleva. Son las 11 de la mañana este jugador estilo Messi les decía no aparece principio al partido sin él, por supuesto. No hay quien meta goles pierden los rojos. Y a las 3 de la tarde lo sueltan a las 4 de la tarde la policía captura a quienes se lo llevaron. La pregunta es ¿qué delito o qué delitos cometieron estos sujetos? ¿se lo llevaron con el propósito de rescate? No. ¿se lo llevaron con el propósito de canje por otra persona? No. El propósito era que no jugara el partido de fútbol programado para las 11 que era la final del campeonato. Ese es el propósito. Ahora, vean lo que dice el tipo penal. a los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contra la voluntad del secuestrado. O la toma de cualquier decisión contra la voluntad del secuestrado. ¿cuál era la voluntad del secuestrado? Ese día domingo cuando salió de su caso. Desde luego llegar al estadio e ir a jugar el partido. Era el mejor jugador, el goleador. Es decir, el hecho de haberse llevado contra la voluntad del secuestrado o con otro propósito ilícito similar para un juez podría ser tipificar el delito de secuestro. Eso sería procesar a los sujetos y condenarlos a 50 años de cárcel. La pregunta es si eso es los 50 años de cárcel proporcional en relación al daño causado. ahora, ¿no será que esto más que un secuestro fue una detención ilegal? Veamos qué dice la detención ilegal en el artículo 203. Detención ilegal, oigan, 203, la detención de una persona, perdón, la persona que encerrare o detuviere a otro privándolo de su libertad será sancionado con prisión de uno a tres años de cárcel. Igual sanción se impondrá a quien proporcionara el lugar para la dilución de este delito. Vean la gran diferencia. La detención ilegal dice la persona que encerrare o detenga a otro privándolo de su libertad será sancionado con prisión de uno a tres años. En este caso, si usted fuera el juez y si este caso se los ponemos en un examen que ustedes como jueces tipifiquen para ustedes es un plagio secuestro o es una detención ilegal. Ahí es donde vemos lo delicado que es tener un tipo penal abierto como el que tiene el artículo 201. Es decir, para algún juez podría ser y cabe un plagio secuestro porque se detuvo a una persona en contra de la voluntad del secuestrado. La voluntad de él era jugar. Pero para otro va a decir no, para mí este no es un plagio secuestro, no es tan grave pues. Efectivamente se le detuvo para que no jugara el partido de las 11. Para las 6 de la tarde se le devolvió sano y salvo a su casa. Eso es lo que pasó porque no jugó el partido. Y es más, no jugó el partido y de todos modos ganaron los rojos y son campeones. Entonces para mí no hay un plagio secuestro sino hay una detención ilegal. Pero vean lo multíbuco, o sea, podrían tener razón. Si fuera un tipo penal cerrado, está muy claro, llevarse a una persona con el fin de canje o rescate, punto. Pero cuando dice hubo otro propósito ilícito similar o contra la voluntad del secuestro, eso es otra cosa. Ahí es donde el tipo es abierto. Otro problema, ¿en qué momento se consuma este delito? Es decir, ¿en qué momento se debe considerar delito consumado del plagio secuestro? Y les ponía un ejemplo y les recordaba que cuando dábamos clases en las aulas de la facultad, Dios quiera que el próximo semestre ya estemos allá, ya nos podamos ver personalmente y poder interactuar, pero yo les ponía un ejemplo en una oportunidad, ¿qué pasa si uno de los estudiantes terminara las clases ocho, ocho y media, pues cuando va para el parqueo hay dos tipos que lo someten por la fuerza cuando va a abrir su carro y se lo lleva con el objetivo de pedir rescate. Pero antes de salir de la ciudad universitaria les decía el estudiante es un joven habilidoso forcejea con uno de ellos que el otro va manejando y se le tira del carro. O sea se se les va. Y a los sujetos los detienen en la salida de la ciudad universitaria. ¿Qué delito hay? Inmediatamente me dijeron bueno es un delito de tentativa de plagio secuestro. Explíquenme por qué tentativa de plagio secuestro. Porque no se lo pudieron llevar. Ya lo llevaban pero se les fue. el muchacho se les escapó. Pero entonces la tentativa dice que quien habiendo ejecutado todos los actos propios para consumar el delito por circunstancias ajenas a su voluntad no se consume como en este caso. Entonces es un delito de plagio secuestro en grave tentativa. y yo les decía vean esa respuesta es equivocada ahí no hay tentativa de plagio secuestro que hay entonces es un delito de plagio secuestro consumado bueno pero como así consumado si no no se lo llevaron el otro se les se les soltó se les fue sí pero está consumado en qué momento se consume el delito de plagio secuestro ojo atención el delito de plagio secuestro según el código penal de Guatemala se consuma cuando se detiene se detiene a una persona con el propósito de canje o rescate con el propósito es decir que se consuma a lo más detenerlo ahí se se consumó cuánto tiempo duró él estuvo tres minutos bajo la o un minuto bajo la esfera de influencia de ellos no importa el delito está consumado desde el momento en que se le detiene con el propósito no dice que tiene que pedir el rescate no dice que tiene que dar el dinero no solo detenerlo con el propósito está claro dice a los autores materiales o intelectuales del delito de plagio secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate con el propósito y si eso fuera poco el segundo párrafo o el párrafo final del artículo 201 dice oigan esto este delito se considera consumado es una interpretación auténtica este delito se considera consumado cuando la persona sea privada de su libertad individual o se ponga en riesgo o en peligro inminente la misma o se encuentra sometida a voluntad de los sujetos que la han aprendido se considera consumado cuando la persona sea privada de su libertad en el momento en que se priva de la libertad con el propósito ahí está consumado y entonces me preguntaba vea doctor cuando se puede hablar entonces de que un plagio secuestro quedó en grave tentativa entonces yo les decía bueno qué pasa si estos dos sujetos estaban esperando que el muchacho llegara al carro para llevarse pero antes de que el muchacho llegara a su carro pues se enteró llamó a la policía y los detuvieron ahí si hay un plagio secuestro en grave tentativa porque los sujetos nunca detuvieron al secuestrar ni siquiera llegó al carro antes de que ellos detuvieran al secuestrado a ellos los detuvo la policía ese es un delito de plagio secuestro en grado tentativo pero si detienen a una persona aunque sea un minuto y luego se les va ya está consumado eso pues tiene que quedar muy claro muy bien eso en cuanto al artículo 201 que se refiere al delito de plagio o secuestro luego se incluyó en una reforma del año 95 decreto 58 95 una reforma se incluyó el 201 bis en el 201 bis se tipifica lo que se conoce como el delito de tortura tortura que nada tiene que ver con el secuestro pero oigan lo que dice el 201 bis comete el delito de tortura quien por orden con la autorización el apoyo o aquiescencia de las autoridades del estado inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves ya sean físicos o mentales con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión por un acto que haya cometido o se sospeche que hubiese cometido que persiga intimidar a una persona o por ese medio a otras personas ese es el delito de tortura igualmente comete el delito de tortura dice los miembros de grupos o bandas organizadas con fines terroristas insurgentes subversivos o de cualquier otro fin delictivo oigan lo que dice este par oigan él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro es decir siempre que se tipifique un delito de tortura hay que tipificar plagio de secuestro porque es lógico para torturar a una persona hay que privarla de su libertad siempre que se tipifica delito de tortura dice la ley igualmente hay que juzgarlo por el delito de secuestro o sea hay un concurso de delitos real o ideal ya usted me lo dirá en el examen pero hay un concurso de delitos y luego finaliza diciendo no se consideran tortura las consecuencias de los actos realizados por la autoridad competente en el ejercicio legítimo de su deber y en el resguardo del orden público él o los responsables del delito de tortura serán sancionados con prisión de 25 a 30 años o sea la tortura está penada menos grave que el plagio de secuestro 25 a 30 años el plagio de secuestro está penado a 50 años lo único es que el mismo código dice que siempre que se dé un delito de tortura se tendrá que tipificar también el delito de secuestro obviamente en un concurso de delitos y luego todavía hay otra adición el decreto 33 del año 96 adicionó lo que se lo que se conoce como artículo 201 ter la tortura es el 201 bis el 201 es el plagio de secuestro 201 bis tortura y 201 ter se llama desaparición forzosa y dice comete el delito de desaparición forzosa o forzada mejor dicho así dice quien por orden con la autorización o apodo de autoridades del estado privare en cualquier forma de la libertad a una o más personas por motivos políticos ocultando su paradero negándose a revelar su destino o reconocer su detención así como el funcionario o empleado público que pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del estado que ordene autorice apoye o dé la adquiescencia para tales acciones constituye delito de desaparición forzada sigue diciendo la privación de la libertad de una o más personas aunque no medie móvil político cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del estado estando en ejercicio de su cargo cuando actúen arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza igualmente cometen delito de desaparición forzada los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas insurgentes subversivos o con cualquier otro fin delictivo cuando cometan el plagio o secuestro participando como miembros o colaboradores de dichos grupos o bandas lo que está diciendo es que siempre que se tipifica el delito de desaparición forzada tendrá que concurrir también plagio o secuestro miren que interesante el 201 bis que se refiere a la tortura y el 201 ter que se refiere a la desaparición forzada o forzosa dice que cuando se tipifica tortura o desaparición forzosa tiene que tipificarse plagio o secuestro hay un concurso de delitos concurso de delitos y finaliza diciendo el delito se considera permanente en tanto no se libera la víctima al igual que el plagio o secuestro son delitos permanentes tanto el plagio o secuestro la tortura y la desaparición forzosa por todo el tiempo que el sujeto pasivo esté bajo esfera de influencia del sujeto activo el reo de desaparición forzada será sancionado con prisión de 25 a 40 años se impondrá la pena de muerte en lugar del máximo de prisión cuando con motivo o vocación de la desaparición forzada la víctima resultará con lesiones graves o gravísimo trauma psíquico o psicológico permanente o fallecido vean entonces las reformas o adiciones mejor dicho que se ha hecho al 201 que tenía o que se refieren al plagio o secuestro está la tortura y la reparación forzosa pero siempre que se tipifique cualquiera de estos dos últimos tendrán que tipificarse plagio o secuestro porque se está privando de la libertad de locomoción de una persona entonces tendrá que hacerse un análisis valorativo de 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 un concurso de de delitos en todo caso como les decía estamos hablando de un delito sumamente sumamente grave en el que no sólo se pone en riesgo la libertad individual de una persona sino la integridad física y la vida y de aparte de eso como les decía al principio no sólo afecta al al sujeto pasivo sino a la familia del mismo muy bien luego tenemos ya el artículo doscientos dos que se refiere al sometimiento a servidumbre el doscientos dos bis que se refiere a la discriminación esa fue una adición y el doscientos dos ter que se refiere a la trata de personas que fue una adición también sin embargo eso lo voy a explicar en la próxima clase todavía tengo acá tiempo pero les comento que por razones puramente técnicas de internet perdimos la conexión con internet en la otra sección y ya no pude avanzar más entonces para que vayamos pues en el mismo sentido y y y en el mismo orden con la otra sección sin embargo tal vez es importante adelantar un poquito que vean ustedes el doscientos tres que se se refiere a la detención ilegal ese doscientos tres no fue no ha sido modificado o sea está como originalmente pues lo tiene el código penal desde el año setenta y tres que se creó el código que dice la persona que encerrare o detuviere a otro privándolo de su libertad será sancionado con prisión de uno a tres años o sea es una pena mínima porque se entiende que la detención ilegal pues no es un delito tan grave como el plagio secuestro la pregunta es ¿cuándo vamos a decir que hay detención ilegal y cuándo vamos a decir que hay secuestro eso era lo que discutía con con el futbolista esto es decir el objeto fue llevárselo para que no jugara el partido de fútbol no fue un secuestro o fue una detención ilegal podría caber en los dos dependiendo de la interpretación que haga el juez y esto porque el plagio secuestro tienen un tipo penal abierto tal y como les dije que no es pues obviamente lo más lo más conveniente pero aparte de eso es importante que también vean que aparte de la detención ilegal en este mismo capítulo se habla al final en el 205 de la aprehensión ilegal no es lo mismo la detención ilegal que la aprehensión ilegal en la detención ilegal dice la persona que encerrar o detuviera a otro privándolo de su libertad no dice con qué o qué sólo eso dice uno a tres años en la aprehensión ilegal dice el particular que fuera de los casos permitidos por la ley aprendiere a una persona para presentarla a la autoridad que es interesante alguien me decía la aprehensión ilegal es aquellos que les llaman chutes es decir quieren se las llevan de de agentes de autoridad o sea es el particular que fuera de los casos permitidos por la ley aprende a una persona y lo presenta a la autoridad esa es una aprehensión ilegal porque obviamente en un particular no puede aprender a otra pues irlo a presentar a la autoridad decir a menos que sean pues situaciones excepcionales como la fragancia en delitos por ejemplo pero de no ser un delito flagrante o que tenga una norma de captura que aún cuando tenga norma de captura es decir el hecho de que alguien detenga a otra persona para irlo a presentar a la autoridad es un delito y se llama aprehensión ilegal sujeto activo un particular cualquiera que fuera de los casos permitidos por la ley porque hay algunos que la ley permite aprender a una persona para presentar la autoridad este delito es sancionado con multa de 50 a 200 quetzales es visible lo que pasa es que en el año 73 50 quetzales era bastante ya no digamos 200 a estas alturas obviamente eso ya no significa nada pero pues este delito tampoco ha tenido ninguna modificación está como originalmente lo creó el legislador vamos a quedarnos hasta acá compañeros para hablar del sometimiento a servidumbre y la discriminación en la trata de personas el próximo día para irse a tono con la sección anterior pues y luego pues ya nos nos vamos a a la otra parte de de esta misma grupo de delitos que que es el allanamiento de morada que en el allanamiento de morada su sección de menores ya se atenta contra la seguridad individual de la persona ahorita estamos hablando de delitos donde se atenta contra la libertad individual de las personas son típicos contra la seguridad de la persona por ejemplo el allanamiento de morada la suelección de menores etcétera muy bien con la venia de ustedes entonces quedamos hasta acá y nos vemos si Dios quiere el próximo jueves para continuar con el curso que pasen feliz noche que estén bien